de ebriedad, pretendió bajar con su vehículo, véanlo, por estas graderías, por esa escalera de una de las calles del centro histórico. Sin embargo, claro que tuvo que ser intervenido por personal de Serenazgo y también de la policía. Tras obligar al conductor a descender de su auto, un miembro de la policía tuvo que conducir, ¿no?, este vehículo, bajarlo, mejor dicho, por estas graderías de la calle Suecia, a pocos metros de la plaza mayor del Cusco. Pero, ¿cómo va a bajar el auto por allí? Según los Serenazgo, el conductor estaba en aparente estado de ebriedad, por lo que fue conducido a la comisaría de Cusco para el respectivo dosaje tílico. Rápido, abuelo, 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 abuelo,